Los días pasan y la desesperación crece en la familia de Mía Soledad, esta pequeña de 11 meses que de la nada desapareció junto con una señora, la que tenía bajo cuidado a la pequeña. Esto ocurrió en la zona de Catuete, departamento de Canindeyú. Estamos en vivo y en directo con Raúl Bogarín, quien acompaña de cerca esta historia y está también con la familia. Raúl, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos Yolande y a todos los televidentes. Vamos a hablar acerca de este misterioso caso de la desaparición de Mía Soledad, quien hace 16 días no se sabe nada de su paradero, tampoco de la señora Mabel Blanca González, quien es la encargada del cuidado de la niña. Resulta ser que Mía Soledad estaba viviendo en una casa de madera con sus padres, pero esa casa se quemó. Una semana después, ella desapareció con su encargada, que es Mabel Blanca González. El principal sospechoso de esta desaparición sería Eduardo Villalba Benítez, quien se encuentra ya detenido en la penitenciaría de Salto del Guairá. Y nosotros vamos a conocer su vivienda, ya que ella no llevó ninguna ropa, documentos, nada que pueda llevar a la conclusión de que ella desapareció con la beba de tan solo 11 meses. Y ya estamos aquí también para hablar con José Ortega Mendieta, quien es el esposo de Mabel Blanca González, para que nos comente esta situación. ¿Cómo se conduce como un de los jatán, o la jatán, o el jatán, o la jatán, o la jatán? ¿Qué hay que hacer con el camino? Nosotros vamos a hablar con el almacén y nos discoveryamos. Nosotros vamos a hablar con él y no están llorando. No es una de las nuestras atán, sino que hasta más tarde. Y el final, fui por el almacén y me volvié a hacer con mi gente. Nosotros vamos a hacer conmigo. El pp sospecha con Eduardo Villalba Beníter. a ver qué es lo que es que sepa para este periodo pero por plaga ya no hoy que hay que huir a la cuña que hay que ver con el pez y no veo que haces el vecino que la opresión ya puede haberse acuerda pico o en un día en la relación de coja de coja de coja de coja de coja de coja en relación en 10 y coja de 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 coja coja de 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 coja vamos a recorrer parte de su vivienda acá en el barrio universitario es donde nos encontramos nosotros del departamento de canindeyu en la zona de catuete acá es la pieza en donde se encontraba mabel blanca gonzález le quería cuando nos mostren un caja de coja 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 en los barrios un también de hablar con uno de sus hijos. Ella tiene cinco hijos y se encuentra con nosotros uno que ya es mayor de edad y nos va a manifestar. ¿Qué sentís con esta desaparición de tu mamá? ¿Qué es lo que pensabas? Yo siento tristeza porque ella era mi mamá, ella era y alegre, siempre jugaba con nosotros así. Yo supuestamente yo no me quedo mucho acá en su casa, pero cuando yo vengo así, ella se divierte conmigo. Yo trabajo lejos luego, a veces no más, que vengo a visitarle así y yo me siento apenado porque yo siempre venía acá y la encontré a mi mamá y de repente ahora me vine y ella no está más. No es la misma cosa. Y nos sentimos tristes por eso, porque ella tiene todavía un hermanito yo tengo un hermanito todavía que tiene ocho años y ella él y yo estaba con su padre allá en 24 pero están tristes también porque ya no ven a su mamá y nosotros no sabemos más que hacer porque hace tiempo ya que se perdió ya son 16 días allá y ya es mucho más allá para nosotros ¿Vos sos muy mimado con tu mamá? Yo soy mimado con mi mamá siempre le llego así, le abrazo, hablamos, charlamos ¿Nunca tuvieron ningún inconveniente? No, nunca nos lo tuvieron porque yo no me quedo mucho acá pero por eso nada más porque yo cuando me vengo por acá solo me vengo a visitarle así charlar, compartir unas cosas pero esta vez ya fue diferente y no es divertido vamos a hablar también comprendemos el dolor de uno de los hijos vamos a hablar también con los padres de Mía Soledad quienes se encuentran también acá en esta vivienda ellos se refugiaron acá cuando se quemó la totalidad de su vivienda a unos 2000 metros más o menos se encuentra la vivienda de ellos donde estaban conviviendo con Mía después ellos se mudaron acá y la señora se quedó como encargada de la beba de tan solo 11 meses cuando ellos iban a buscar algunas donaciones de los vecinos para poder reconstruir su hogar estamos con Roberto que nos va a comentar que cuál es la situación en estos momentos sinceramente la situación no está buena como ustedes verán ya van 16 días la desaparición de mi hija y hasta ahora no tenemos ninguna noticia tenemos un sopechoso detenido pero hasta ahora no sabemos todavía si va si va a dar algunas pistas pero estamos esperando la aparición de nuestra hija porque justamente yo ya no sabía qué hacer dónde buscar y por eso recurrí al canal me fui a la capital salí por acá a pedir ayuda para juntar para nuestro pasaje para irnos y gracias a Dios la gente nos respondió muy bien y con esa plata que juntamos nos fuimos a la capital llegamos en el canal preguntando porque no sabíamos dónde era y al final llegamos para pedir ayuda al canal si nos podían ayudar ahí porque la gente ve mucho y ahí de por ahí si la gente le ve a mi hija a la señora que avise en la comisaría más cercana a mi número cuál es tu número para que la gente pueda anotar y de repente comunicarse contigo mi número es el 0991 37 35 20 una vez más si me puedes repetir por favor 0991 37 35 20 estamos hablando con Roberto Mendoza quien es el padre de Mía Soledad hasta el momento nos hacemos la pregunta dónde está Mía Soledad ya son 16 días sin conocer el paradiro de esta pequeña beba de tan solo 11 meses y también de su encargada Mabel Blanca González quienes aparentemente fueron secuestradas por este muchacho Eduardo Villalba Benítez quien está detenido ahora en la comisaría de salto del Guairá Carlos Yolanda bueno dos posibilidades si por ahí en algún lugar se encuentra ella con la criatura bueno apelamos a los televidentes si la conocen la ubican a la señora Blanca a Mabel Blanca González y es la pequeña reportar esto a la policía a la comisaría más cercana y también esperar en todo caso si el detenido sabe algo más de lo que habría ocurrido con estas dos personas que termine contando confesando a la policía qué pasó con Mía Soledad y con Mabel Blanca González gracias Raúl Guaring por este reporte desde Catuete en el departamento de Canindellu Mabel Blanca González